No pare de abrirlo. Se abre, se abre, se abre. Esto es básicamente porque le servimos poquito en la copa y no le servimos mucho. Porque la copa necesita tener una cantidad de oxígeno necesario para que justamente todos sus sabores se empiecen a expresar, empiezan a florecer de alguna forma. Si vos te servís hasta acá de vino, se cierra, es como algo tosco, algo duro. En cambio si vos te servís acá, lo vas girando, dependiendo si es joven o con madera va a tener que esperar más o menor tiempo, pero siempre se va a abrir. Entonces, cuando tenemos la copa en la mano, siempre el tallo, nunca de acá, porque no se caliente. Siempre moverlo, que siempre se va a ir a ver cómo va cambiando y se va expresando de forma diferente constantemente. Concretamente, ¿qué le serviste acá, amigo? Un cavernes franc de la bodega Terra Camiare, de la línea Ogun, con 12 meses, en guarda de huevo de cemento, de concreto. Es 100% de Quilino, es un vino que expresa un poco el paisaje del Monte Cordobés. ¿Y si es de Quilino, debe maridar con qué? ¿Con un cabrito? Con carnes, con algo rústico. Con un cabrito de Quilino. Cabrito, obviamente. Sí, seguro. Pero con cosas salvajes van muy bien. Gracias, Guillermo. A ustedes. Cabernet Franc, excelente eso. Yo probé una vez. ¿Quieres probar, amigo? ¿Quieres probar, amigo? Bien. Bien. ¿Quieres probar?